¿Qué tal? Buenas tardes amigos de ABC Noticias, mi nombre Alejandro del Toro y estoy transmitiendo como puede ver atrás de mí totalmente en vivo desde este incendio que se da en la fábrica Protexa aquí en el municipio de Santa Catarina, un fuerte incendio que tiene colapsada las vialidades más importantes de este municipio como son la avenida Díaz Ordaz y algunas otras avenidas aledañas. Voy a voltear esa imagen para poder darle una narrativa de lo que sucede aquí. Esta fuerte columna de humo que se observa desde los municipios de Monterrey y también de San Pedro se da en esta fábrica Protexa, es una nube entre gris y en momentos se ve también un poquito azul. Y es que aquí se trabaja con algunos productos químicos en este lugar. Estoy como lo puede observar justo en la avenida Cuauhtémoc, en su cruce con Díaz Ordaz. Lo que usted ve aquí son al equipo de Jaguares quienes están apoyados también por elementos de protección civil del Estado, elementos de bomberos de distintos municipios. Y es que es un incendio realmente muy fuerte que no da tregua. Hay elementos de policía, hay policía de Santa Catarina quienes están ayudando a las labores también y están resguardando pues que las personas no pasen toda el área que se encuentra acordonada para la seguridad de ellos. Podemos ver desde aquí al menos son algunas cuatro o cinco unidades de bomberos, al menos unas diez unidades de jaguares. Y vemos también que está llegando elementos de Cruz Roja que pasaron hace un momento. También una camioneta de agua y drenaje que creemos que es en el apoyo para los hidrantes. Entonces, podemos ver allá al fondo hay más elementos del grupo de rescate de jaguares quienes están pues desde que inició esta situación están dando apoyo en este incendio. También donde se ven es justamente las vías del tren que hace tiempo protagonizaron un fuerte incidente. Para que usted se ubique es la entrada a la colonia López Mateos, la colonia Portales. Entonces, es justo aquí donde nos encontramos y en este punto vemos que cada vez más, más y más humo es el que está saliendo. Ya está totalmente colapsada y cerrada la circulación. Sobre la avenida Díaz Ordaz vemos ambulancias de la Cruz Roja Mexicana que están apoyando. Hasta el momento no tenemos el reporte de personas lesionadas. Pero, pues bueno, hay que recordar que también hay elementos de rescate que ponen en riesgo su vida y por eso el apoyo de la Cruz Roja. También es un fuerte operativo por parte de elementos de seguridad pública y de vialidad quienes están ayudando a que los cuerpos de auxilio lleguen hasta este punto. Les comento, estoy en la avenida Díaz Ordaz en su cruce con la avenida Cuauhtémoc. Lo que ve usted, esas fuertes llamaradas, esas fuertes nubes de humo salen de la empresa Protexa. Nos comentaban hace unos momentos que algunas personas que trabajan en algunas empresas aledañas fueron desalojadas. Esto buscando evitar cualquier otra situación. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Como les digo, no se desarrolla hasta el momento información si hay personas lesionadas. Tampoco se comenta si comenzó directamente en la fábrica o a un lado el incendio. Lo que sí es que ya consumió toda esta fábrica que se denomina Protexa. Protexa está justo a un lado de un hotel. Estamos viendo en la imagen. Al parecer, lo que nos comentan es que los empleados se encuentran bien. Afortunadamente, no se reporta ninguna persona herida hasta el momento. Se desarrolla primero la información de un incendio que no era tan grande, pero al llegar al lugar estamos viendo que es totalmente muy grande. Estamos viendo también cómo desalojan a las personas. Elementos de protección civil les piden desalojar la zona debido a que es peligroso. Estamos viendo que están ingresando en motos. Y esto es porque, pues mire, le voy a dar un ángulo de lo que sucede. Está totalmente colapsada la circulación en la avenida Díaz Ordaz. Aquí en el municipio de Santa Catarina está totalmente detenido el tráfico. Se hablaba de vías alternas como son la avenida Morón Esprieto, pero también pues ya está colapsada. Elementos de seguridad pública están custodiando la zona para evitar que las personas, los curiosos, pasen hasta este punto y puedan ocasionar alguna situación lamentable. Como les comento, ya no hay en estos momentos circulación prácticamente. Están detenidos todos los coches que van hacia la carretera Saltillo. También se está llevando por parte de elementos de ecología. El trabajo aquí están supervisando en todo momento, ya que como les digo, esta empresa Protexa pues trabaja con algunos materiales peligrosos. Entonces, las personas de ecología están muy al pendiente de la situación. Hay, como les comento, más de 30 unidades estacionadas alrededor de esta empresa tratando de desofocar el incendio. Se puede observar muy fuerte, muy fuerte estas llamaradas, como estas llamaradas y la nube de humo también, que se ve desde el municipio de Santa Catarina, San Pedro y parte de Monterrey. Estamos viendo cómo elementos de protección civil, elementos de bomberos, luchan para controlar este incendio. Si usted vive en las colonias Portales, Cotemoc, en las colonias San Gilberto, todas las colonias que están aledañas aquí en el municipio de Santa Catarina, le recomendamos tener paciencia, utilizar una vía alterna o tomar tiempo, ya que está totalmente colapsada la circulación, aunque los elementos de policía y tránsito están tratando de hacer más ágil pues el desalojo o más bien la circulación de las unidades, pues bueno, en realidad es mucho el tráfico que pasa por aquí, que va hacia la carretera Saltillo y se está complicando. Es fuerte la movilización, fuerte la movilización, también el olor aquí cercano a esta... Bueno, ya estamos con algo de audio ambiente para que se escuche mejor. Como les comento, estoy en la avenida Cotemoc, en su cruce con la avenida Díaz Ordaz, en la empresa Protexa, en donde hay este incendio, hay un fuerte incendio en este punto, se ve este humo desde el municipio de San Pedro, en Monterrey. Hace unos momentos les comentaba que son alrededor de 30 a 35 unidades de rescate las que se encuentran aquí y también pues hay elementos de la Comisión Federal de Electricidad para hacer los cortes de luz que no provoquen alguna otra incidencia. Se desalojó a las personas de las empresas que están alrededor y también a las personas de este hotel que vemos en la imagen. Debido a que, pues bueno, corrían riesgos, ya fueron desalojadas, afortunadamente no se da el reporte de ni una persona que haya resultado con alguna situación física, no hay heridos hasta el momento. Lo que estamos viendo es cómo está totalmente detenida la circulación. Estos coches que usted ve salir son coches que están saliendo de empresas aledañas y que, pues bueno, están siendo desalojados. Aquí estamos viendo desde otro punto las acciones. También se puede observar cómo ya están, pues, ayudando, ayudando y, bueno, dando atención a personas. Los elementos están subiendo en estos momentos a un empleado de la empresa en donde se origina este percáncer, lo están subiendo a la ambulancia y está siendo auxiliado por elementos de protección civil de jaguares y también por paramédicos del estado. Fuerte la situación. Vemos que está creciendo en estos momentos el humo, gracias al aire, se está moviendo en diferentes lados. Y lo que estamos viendo es cómo ya el humo tapó prácticamente toda la carretera de Saltillo, la avenida Díaz Ordaz. Y, bueno, pues elementos de jaguares están dando la atención, la atención a personas que tuvieron. Hasta el momento es el único reporte de una persona lesionada. Lo que vimos aparentemente fue que estaba con algunas quemaduras, pero ya fue atendido y va a ser trasladado a un hospital para su valoración. Voy a darles otro ángulo, amigos, de lo que está sucediendo. Y es que ya no se ve nada, totalmente nada en la carretera Saltillo, en la avenida Díaz Ordaz. El humo avanzó hasta este punto y, pues, ya está el incendio tomando fuerza nuevamente. Está muy cercano a este hotel, como lo podemos observar. Aquí vemos los trabajos que llevan a cabo elementos de protección civil, elementos de jaguares de protección civil de Santa Catarina, elementos de protección civil del estado. Y, bueno, desde aquí se observa cómo se va incrementando esta nube, esta nube gris. Siguen llegando unidades de rescate, siguen llegando paramédicos, rescatistas, bomberos y elementos de seguridad del municipio de Santa Catarina. Prácticamente todas las instituciones del municipio están aquí para brindar apoyo en la logística y en el rescate. Eso que usted ve al fondo es la carretera Saltillo o la carretera Díaz Ordaz o la avenida Díaz Ordaz. Ya no se ve absolutamente nada. Y es que, gracias o por desgracia de este viento que se siente, pues, no da tregua. Este incendio continúa fuerte. Esas nubes de color gris que, como les comento, se ven desde el municipio de San Pedro, desde el municipio de Monterrey. Y, pues, bueno, invitar a nuestros amigos, primeramente, que nos están viendo en redes sociales. Entonces, si usted vive en el sector, por favor, no trate de venir. Está acordonado. Es peligroso para ustedes. Si usted va circulando, tuvo la oportunidad de llegar hasta este punto, por favor, tenga paciencia ya que va a ser detenido. O, más bien, le van a marcar el alto, los elementos de tránsito, porque no hay circulación. Esto lo están haciendo, estos cierres, los están haciendo los elementos de tránsito y de policía por la seguridad de las personas. Llegan más elementos. Es increíble la movilización. Estamos viendo ahí tres elementos del grupo Jaguares que están yendo directamente hacia donde se desarrolla este incendio. Es totalmente impactante ver estas escenas, porque está cerrada la circulación. Todo, prácticamente, desde Soriana La Famba, desde la avenida Hidalgo, hasta el Paseo Santa Catarina, es decir, hasta la carretera Saltillo, está todo cerrado. Se están movilizando en estos momentos elementos de policía para brindar apoyo, están siendo solicitados para brindar apoyo. Recordemos, amigos, que si no tiene nada que hacer aquí, por favor, alejese. Es un lugar complicado, es un lugar peligroso. Estamos viendo que estas llamas, o más bien la nube oscura que se observa, está creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Observamos también, a lo lejos, un poste que se ve algo blanco ahí. Bueno, es porque está habiendo algunos cortocircuitos en este lugar. siguen llegando elementos de bomberos, también de diferentes municipios, y es que no se ha podido controlar este incendio. Como les comento, es la empresa Protexa, es una empresa que trabaja con químicos, entonces esto ha complicado, ha complicado realmente los trabajos de los cuerpos de auxilio, de rescate, de bomberos. Así lucen los cierres. Está totalmente cerrada esta avenida, lo puedo observar. Si usted va hacia el municipio de Santa Catarina, por favor tenga mucho cuidado, entienda que no puede pasar, los elementos de policía de tránsito han montado estos cercos para evitar que haya un accidente, entonces por favor haga caso a estas recomendaciones. Y vemos cómo están yendo a ver la situación del empleado. Él es el coordinador de seguridad de Santa Catarina y está muy al pendiente de la situación que se está dando en esta empresa Protexa. Está llegando en estos momentos un camión un camión que contiene algunos elementos especiales para contener los accidentes químicos, lo estamos viendo al fondo. Siguen los operativos, siguen pues llevando, señor ya se están llevando a cabo los cierres preventivos para que esté la seguridad de todos los santacatrinenses. Muchas gracias señor. Vemos cómo está muy al pendiente de esta situación. Él es el director de seguridad pública de Santa Catarina y bueno, hasta el momento pues han estado muy al pendiente sobre todo como les digo para resguardar la seguridad de las personas. Aquí está el camión que les comentaba y bueno, yo les puedo contar amigos que hasta aquí es fuerte el olor de este incendio es muy fuerte, es diferente a cualquier tipo de incendio ya que como les comento aquí se trabaja con algunos químicos. Los invito a que estén muy, muy al pendiente de ABC Noticias la noticia oportuna, la noticia veraz la encuentra aquí. Voy a repetir para los que están en estos momentos viéndonos en vivo estamos sobre la avenida Díaz Ordaz en su cruce con la avenida Cuauhtémoc aquí en el municipio de Santa Catarina este fuerte incendio que ustedes ven las imágenes se desarrolla en la empresa Protexa es una empresa que maneja químicos entonces lo invitamos a que si viene hacia el municipio viene a las colonias aledañas por favor tenga mucho cuidado miren aquí vemos como están desalojando ya algunos trabajadores de las empresas aledañas lo están haciendo de esta manera para que sea más rápido y le comentaba si usted viene a este municipio pues el paso la vialidad está totalmente colapsada está cerrada no puede pasar por ningún punto hacia la colonia López Mateos hacia el centro de Santa Catarina hacia la carretera Saltillo por favor por favor sea paciente y entienda que es por su seguridad lo dejo con estas imágenes de esta fuerte movilización aquí en el municipio de Santa Catarina mi nombre es Alejandro del Toro y lo invito como siempre a que esté muy pendiente si lo escuchó primero lo escuchó en ABC Noticias que tenga usted una excelente tarde chao nada xz Gracias por ver el video.